Luego de haber culminado el 2018 con 221 suicidios a nivel isla y haber comenzado este año con 21, el Senado junto a otras agencias logró la actividad Salvando Vidas, que se llevó a cabo en el Coliseo Pachín Vicente en Ponce, y que impactó a más de 2.000 estudiantes de 7 escuelas del municipio, en donde se le ofrecieron varias conferencias relacionadas al bullying y a la prevención del suicidio. Yo estoy graduando 14 estudiantes de una escuela de sidra que intentaron suicidarse, llegamos allí, llevamos la campaña, nos envolvimos con ellos en un tratamiento de 3 meses, los 14 estudiantes con sus familias, y estas familias van a ser graduadas como familias libres de perturbación, los estudiantes han aumentado sus notas. Entre los que estuvieron presentes en la conferencia fue Jorge Noda de AMSCA, quien se encargó de ofrecer el taller de autoestima Integrando las Artes con Magia Motivacional. Me pareció genial poder fusionar las dos cosas, y definitivamente que el impacto ha sido muy positivo, y el mensaje llega. Otro de los que formó parte de la actividad fue Nelson Méndez, policía municipal de Guaynabo, quien usó su propia experiencia con el suicidio para dirigirse a los jóvenes. Escucharon mi testimonio, ellos vieron en una obra que yo hice lo que puede conllevar el bullying, y yo aquí personalmente digo, dígale no al suicidio, lo más hermoso es la vida, y todo problema tiene solución. Logramos conversar con una jovencita que participó de la actividad, y nos cuenta lo mucho que le gustó y que ella misma fue víctima de bullying, y que en un momento dado pensó en quitarse la vida. Yo antes también era víctima, pero yo misma me la quería quitar, pero gracias a mis amigos, a mi familia, ellos me motivaron a seguir adelante y a no quitarme la vida. Fueron decisiones que yo tomé, que yo pensé pensando en tomar, pero después vi que sé que iba a hacer sufrir a mi familia, a mi amigo, y pues ahora mismo no pienso hacer eso. Algunos indicios que puede presentar una persona que está pensando en privarse de la vida podrían ser el aislamiento, dejar de comer, no querer hablar con nadie, y en los jóvenes generalmente sus notas comienzan a bajar. Así que si usted o alguien que conoce necesita ayuda emocional, puede llamar a la línea Paz al 1-800-981-0023. Para Noticias Vole 12, Frankie González y Nidia González.